Música Ya terminé la espalda, aquí se pueden fijar como está quedando ya Ahora vamos a empezar la segunda manga Que se hace exactamente igual que la primera Empezamos con una cadena y vamos a tejer 9 1 cadena y 9 puntos bajos cogiendo la parte de atrás de la cadena 1, 2, 3, así hasta tener 9 Entonces después de los 9 puntos bajos voy a tejer 7 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5 6 y 7 puntos altos Ahora lo que vamos a tejer 19 cadenas 3, 4, 5, 6, 7 Ya están tejidas Ahora volteamos y vamos a repetir exactamente lo que hemos hecho en la otra manga Vamos a contar desde el ganchillo Una y en la segunda cadena empezamos a trabajar en puntos bajos Vamos a tejer en total 4 Aquí tengo 2, 3 y 4 Ahora vamos a tejer 14 puntos altos 1, 2, así hasta tener 14 en total Ya terminé los 14, ahora voy a tejer 7 pero cogiendo la parte de atrás de cada cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Y ahora vamos a continuar tejiendo 9 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Aquí terminé la segunda vuelta Ahora vamos a continuar como en la otra manga Volteamos el tejido Y lo que vamos a hacer es 9 puntos bajos Aquí, luego Vamos a continuar tejiendo Los Los puntos altos Que son 21 Y terminamos con los 4 puntos bajos Y luego volteamos de nuevo 4 puntos bajos 21 puntos Punto alto Y terminamos con los 9 puntos bajos Esto es lo que hay que repetir Hasta tener en total 18 vueltas Aquí tengo 1 y 2 Y ya terminé la manga, la segunda manga Ahora vamos a pasar a este lado Entonces, para eso Vamos a tejer 1 cadena Y vamos a tejer los 9 puntos bajos 1, 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Ahora vamos a tejer 7 puntos altos 1 2 3 4 5 6 Y el séptimo Y ahora lo que tenemos que tejer son 26 cadenas 1 2 3 4 5 6 Así hasta tener 26 en total Y ya terminé Ahora volteamos Y vamos a hacer lo que hemos hecho Para la espalda Vamos a contar Desde el ganchillo 1 2 3 Y en la cuarta Vamos a tejer un punto alto Y con las 3 cadenas Que equivalen a un punto alto Ya tengo 2 Ahora vamos a tejer 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 14 15 15 16 16 17 18 19 20 21 20 21 20 22 23 22 23 Y ahora lo que nos falta es Vamos a tejer aquí Los 7 puntos altos Cogiendo la cadena por detrás 21 22 23 23 25 25 27 Y ahora vamos a terminar la vuelta tejiendo los 9 puntos bajos 26 26 21 21 22 23 24 25 26 26 27 28 Y el último 9 Volteamos Y vamos a empezar la vuelta 3 Que es siempre lo mismo ahora Ahora simplemente hay que respetar lo que vemos Aquí tenemos 9 puntos bajos y aquí tenemos 31 puntos altos Pues hay que hacer ida y vuelta Hasta tener en total 11 vueltas Este es el número 3 Voy a empezar Una cadena Tejemos los 9 puntos bajos Y ahora vamos a tejer 31 puntos altos Simplemente es una chaqueta muy fácil que se hace muy rápidamente He terminado casi y hace 2 horas que he empezado Entonces bueno Es muy fácil Hay que contar por lo menos 3 horas En total Con la costura El botón Y se puede hacer de todos los colores Y es muy divertida Ya terminé la vuelta 3 Y ahora hay que repetir La vuelta 4 Volteamos Vamos a tejer los puntos altos Cogiendo la cadena por detrás Y vamos a terminar con los 9 puntos bajos También cogiendo la cadena por detrás Como toda la chaqueta que es igual Y luego en total tenemos que tener 11 vueltas Aquí terminé la número 3 Y cuando tendremos 10 vueltas Vamos a vernos Porque les voy a mostrar cómo hacer el ojal Voy a continuar y nos vemos Estoy a punto de terminar la vuelta 10 Entonces antes de terminar Aquí me quedan 3 puntos Pues No, me quedan 4 Voy a tejer uno más Aquí me quedan 3 Voy a tejer 2 cadenas Saltamos un punto Y en el siguiente Tejemos Los 2 puntos altos Los 2 puntos bajos Que quedaban Y así me quedo El ojal Yo lo he hecho grande De esta forma Porque voy a poner un botón bastante grande Es el mismo que este Pero si usted tiene un botón pequeñito Tiene que hacer una cadena al aire Y saltar un punto Ahora volteamos Y yo voy a tejer la última vuelta Hago una cadena Tejo 2 puntos bajos 1 aquí donde están las 2 cadenas Y los siguientes cogiendo la cadena por detrás Hasta llegar donde están los puntos altos Aquí estoy Y ahora voy a terminar la vuelta con los puntos altos Cogiendo la cadena por detrás Simplemente He terminado Ahora lo que me queda hacer es Voy a cortar un trozo de hilo Hago una cadena Y jalamos Y jalamos el hilo Ya hemos terminado De tejer La chaqueta Ahora lo que faltaría es Coser Las partes Aquí tengo una Lo vamos a doblar Para poder ver qué bonito queda Una parte Y ahora tengo que doblar la segunda parte Así Aquí hice un ojal Pero si usted prefiere poner 2 o 3 o toda la chaqueta Eso ya es al gusto de cada una A mí me gusta más Un botón Ahora lo que vamos a hacer es Enganchar un trozo de hilo Y ponerlo en una aguja lanera Y vamos a coser aquí Toda esta parte de cada lado Vamos a empezar a coser Vamos a enganchar el hilo Aquí abajo Y Vamos a empezar A coger un trocito de enfrente La costura se tiene que hacer de esta forma Cogemos una cadena Y la de enfrente Y jalamos el hilo Cogemos la cadena siguiente Y la cadena siguiente Enfrente Y cosemos Esto es lo que va a hacer Que Va a haber un borde Que se va a formar Y quedará igual que el motivo Y de esta forma Vamos a coser Hasta terminar Cuando terminaremos este lado Haremos el otro Haremos el otro De enfrente Y ya terminé la chaquetita Ahora lo que queda es Esconder los hilos que han quedado Y coserle un botón Aquí ya terminé la chaquetita Mirar que linda Que bonita Me quedó Y Que rapidita Se ha hecho Ahora Le voy a enseñar la gris Que he hecho para mi canal francés Es la misma Con la misma lana Pero gris Eso ya depende de cada uno Sus gustos Y así me quedaron Las chaquetitas Espero les haya gustado Que la tejan Que me envían las fotos Por facebook Y yo les digo Hasta muy pronto Chao Tengo desde el próximo Si Off